Con el fin de reconocer, celebrar la diversidad cultural y fortalecer los derechos humanos de la comunidad sorda, la Defensoría del Pueblo organizó el tercer Festival Cultural de Artes en Lengua de Señas Boliviana en La Paz, donde muchas personas con discapacidad auditiva tuvieron la oportunidad de exhibir su talento y fomentar el uso de la lengua de señas entre el público. Hace un par de semanas, en forma demorada, estamos celebrando la Semana Internacional de los Derechos de las Personas Sordas y en el marco de esta semana hemos generado dos actividades muy importantes, esta mañana la Caminata por los Derechos de la Comunidad Sorda y hoy este tercer Festival Cultural de Artes en Lengua de Señas Boliviana, con la participación de distintas asociaciones, escuelas, institutos de formación destinados a difundir la lengua de señas, a instruir a las personas sordas, han visto en esta jornada niños desde 5, 6 años hasta ya personas mayores que han participado con diferentes expresiones artísticas. Esto es importantísimo porque nos permite, primero, elevar la actividad artística de la comunidad sorda, pero también nos permite reivindicar sus derechos en torno a nosotros los oyentes, porque las barreras las provocamos nosotros al no poder comunicarnos con ellos y por eso es importante que podamos reconocer la lengua de señas boliviana, que es un emprendimiento que se está tramitando en el Senado de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Hace unas semanas se ha realizado el festival a nivel nacional. Hay un festival adicional que aglutina también a personas con discapacidad de todas las, no solamente auditivas, sino físicas, etc. Pero se ve en otro momento, este es uno específicamente para la comunidad sorda. ATV Informa